Con la invocación al artístico... Autoridades de salud en el departamento de Rivas se unen al esfuerzo de combatir la leptospirosis y otras enfermedades transmitidas por roedores. Nosotros vamos a aplicar un total de 700 kilos de biorratos. Nosotros vamos a dar la cobertura en cinco mercados, cuatro rastros municipales, un total de 5.325 viviendas a desratizar. Esta segunda jornada de desratización es una medida de salud pública que persigue trabajar en las localidades de alto riesgo de proliferación de roedores. Tengo productos de chivería, galletas y todo eso, entonces me viven mordiendo las chiverías y es pérdida para mí y para la salud y yo vivo combatiendo. Es importante que el gobierno haga esto en beneficio de nosotros, primeramente la vida. De manera directa son más de 16 mil habitantes los beneficiados con las acciones realizadas por trabajadores de la salud y red comunitaria. Bonita acción, ¿verdad? Para nosotros los ciudadanos porque realmente estos animales dan muchas enfermedades, está muy buena la labor que andan haciendo. La jornada se realizará desde este 22 hasta el 26 de julio. Raquel Arce, TV Noticias.